Muy bien amigos míos sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo de reacción hoy volvemos de nuevo con cambios de luna volvemos con el siguiente vídeo o mejor dicho la siguiente canción de Kenya Oz que es A La Mitad todas se estrenaron el 24 de marzo de 2022 hasta la fecha este vídeo tiene 4.202.039 reproducciones recuerden también de que todos los vídeos se van a ver difuminados por un tema de derechos de autor yo no voy a pausar la música, no voy a interrumpirla en ningún momento y al mismo tiempo recuerden de que yo no soy músico, no tengo nada que ver con la música soy solamente un consumidor Kenya Oz, A La Mitad, Vídeo Lírico Todo se volvió loco y yo no sé qué hacer Nunca fue mi intención pero lo compliqué Uno me manda flores a la casa El otro escribe canciones que me encantan Se me salió el amor de las manos El otro escribe canciones que me encantan No me manda flores a la canción No me dan a mí la tentación o la emoción En este momento no quiero una relación Yo aquí me quedo en la mitad Los veo desde la mitad Y es complicado en la mitad Y no sé cuál será el final Será el otro escribe canciones que me encantan Y no sé cuál será el otro escribe canciones que me encantan Es lo que venía diciendo anteriormente Yo creo que esta canción Ella la sacó directamente Bueno este álbum Lo sacó justo cuando estaba en su tema amoroso Pienso Vuelvo a indicar que si estoy equivocado Déjamelo en los comentarios Y ahora hace referencia de que ya pasó el tiempo De que está teniendo nuevo su gusto Llámalo así Pero ella no quiere ninguna relación Y no sabe qué hacer Por eso se queda en la mitad Y está como tratando de evaluar las opciones Llámenlo así Que con uno tiene más conexión Pero el otro igual es bonito Le atrae muchas cosas Muchas cosas que vimos en la letra Que hace referencia digamos a eso Pero en general la canción está bastante bien Obviamente un poco más a su estilo Sí encontré un poco que la letra No fue muy fluida en el sentido Sobre todo del coro Está bien bueno a la mitad Pero como que lo repitió mucho Y eso yo les digo Bueno es mi apreciación Recuerden No es una crítica ni nada Es mi apreciación Mi opinión Y eso ya no influye Si la canción ya está Pero lo que yo digo Es que cuando hay algunos artistas Que abusan del coro Como que lo repiten muchas veces Como que eso igual me deja un poco Pero fue como mucho Como que abusó mucho del coro Y lo repitió muchas veces Y es como que la canción La distorsiona un poco Pero más allá de eso Bueno La canción en sí hace referencia También a lo que yo le comenté anteriormente Niños Como saben por supuesto Este fue el video de reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Sus recomendaciones Ahí mismo Para que vayamos descubriendo Mucha más música Recuerden también Si quieren dar un saludo Deja lo mismo en los comentarios Y no te olvides De que yo lo respondo todo Cuando me da el tiempo Nos estamos viendo En un próximo video de reacción Cuídense que estén bien Un saludillo Adiós Así Gracias.